Herman Larrea no quiera el cambio, porque a él le ha ido muy bien. Él, antes de Salinas, no aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo. Él empieza a aparecer en esa lista a partir de que Salinas de Gortari le concesionó, le entregó, le remató la mina histórica de Cananea. En su honor, se hizo una evaluación en ese entonces, costaba esa mina que estaba en manos de la nación, que era una empresa pública, 2.000 millones de dólares. Y Salinas se le entregó en 400 millones de dólares. Y así empezó a aparecer Herman Larrea. Entre los hombres más ricos del mundo, también, hasta ahora, tiene mucha influencia en el gobierno. También, se le contaminó todo el río Sonora, porque hubo un derrame de químicos en la mina de Cananea. Y no le hicieron absolutamente nada. Se ha dedicado a destruir el territorio, a contaminar las tierras, a contaminar las aguas. Fue el mayor desastre ambiental en México, y sucedió en el río de Sonora. El 6 de agosto del año 2014, la mina Buenavista del Cobre, propiedad del gigante Grupo México, derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos que impactaron en la vida, las cosechas y el ganado de 22.000 personas. Nueve años después de aquel trágico acontecimiento, los afectados denunciaron graves afectaciones en la salud y pérdidas millonarias que han provocado un éxodo masivo en los pueblos afectados. Ante esto, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció penalmente a Grupo México, propiedad de Germán Larrea, por no cumplir la remediación del derrame de 40.000 metros cúbicos de químicos en el río Sonora en el año 2014. María Luisa Alvores, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó, en la conferencia de prensa mañanera, que la empresa Grupo México no cumplió con el contrato de remediación, acordado después de que la empresa propiedad de Germán Larrea, derramara 40.000 metros cúbicos de solución de sulfato de cobre en el arroyo Tinajas del río Sonora. Por ello, el gobierno de México decidió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, en contra de la empresa minera, ya que la empresa del segundo hombre más rico de México, no pagó la cantidad pactada como parte del fideicomiso acordado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, firmado el 15 de septiembre del 2014, mediante el cual se pretendía remediar los hechos. La funcionaria explicó que Grupo México se había comprometido a pagar 2.000 millones de pesos por los daños provocados por el derrame de químicos, pero solamente pagó 1.000 millones de pesos y aunado a ello, le devolvieron 77 millones de pesos. Pese a esto, la profepa de Enrique Peña Nieto y Grupo México acordaron cerrar el fideicomiso y dieron por concluida la remediación. Las consecuencias del derrame de sulfato de cobre se alcanza a percibir en ocho municipios, Arispe, Banamichi, Huepap, San Felipe de Jesús, Aconchi, Bayacora, Ures y Hermosillo. Especialistas detectaron que están contaminados el aire, el agua y la tierra de estos territorios, por lo que este hecho ha provocado problemas de salud en los habitantes de la región. El gobierno de México se ha comprometido con los pueblos y comunidades afectadas a que la empresa de Grupo México pague por estas afectaciones y no dejarlo como si nada hubiera sucedido. Hoy, ya inició el proceso para resarcir el daño causado por esta empresa. El 6 de agosto de 2014 en el estado de Sonora ocurrió el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México. La empresa Buenavista del Cobre de Grupo México derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, lo que afectó a miles de personas de ocho municipios del estado. Para llevar a cabo la remediación, reparación y compensación de los daños ambientales y a la salud humana, así como para reparar los daños materiales de las personas, Grupo México celebró un convenio con la Profepa en el que acordó crear un fideicomiso con un fondo de 2.000 millones de pesos iniciales. Entre los pagos realizados con cargo al patrimonio del fideicomiso, se encuentra la planta potabilizadora que se instaló en la localidad de Bacanuchi, municipio de Arispe, con un costo de 4.7 millones de pesos, la cual operó durante solo dos años debido a la falta de recursos. Otras nueve plantas fueron instaladas en la región, producto de la coordinación directa de Grupo México con la Subdirección General Técnica de la Conagua, las cuales no fueron instaladas en su totalidad y de las cuales solo una operó durante un mes, la de San Rafael de Ures. Sin haber atendido los impactos causados al ambiente y a la salud, en 2017 decidieron extinguir el fideicomiso. Sin embargo, en 2020, una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los actos emitidos por la autoridad administrativa, que tuvieron por objeto la reparación y compensación ambiental, violentaron el derecho a la información y consulta de las comunidades afectadas al no darles participación en asuntos que pudieran afectar su derecho al medio ambiente sano. Es por ello que la Suprema Corte ordenó emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas impuestas y un nuevo resolutivo en materia de remediación, previo diálogo con los afectados, dejando sin efectos el convenio de extinción del fideicomiso Río Sonora. La operación del fideicomiso requiere la instalación de un comité técnico con participación de representantes de la empresa, quienes han ignorado en diversas ocasiones las invitaciones de la autoridad ambiental para sesionar y reiniciar labores. Asimismo, Grupo México ha sido omiso ante las solicitudes de Nacional Financiera para reincorporar al fideicomiso los recursos que le fueron entregados por el convenio de extinción del mismo. Han pasado nueve años de ese gran desastre y los pobladores de la cuenca del río Sonora exigen justicia. El 4 de julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan de Justicia para Cananea, conformado por cinco ejes, entre ellos el de salud ambiental y derecho al agua. A partir de ello y ante la demanda de la población afectada, que se integró en comités de cuenca, la Semarnat a través del IMTA y el INEC, elaboró el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, un esfuerzo del Gobierno de México para generar evidencia técnico-científica y garantizar el derecho a un medio ambiente sano para las comunidades ubicadas a lo largo de los más de 400 kilómetros de río. Entre sus resultados, demuestra que el desastre no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1. Da cuenta de la presencia actual de contaminación en agua, aire, flora y fauna, además de metales pesados por arriba de la norma. Los muestreos de sedimentos, agua superficial y suelo demuestran que las altas concentraciones de metales encontradas en ellos están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014. En el caso de la presencia de metales en agua superficial, estos rebasan el límite establecido para los criterios ecológicos como fuente de abastecimiento de agua potable. Además, la presencia de mercurio en agua y sedimentos del río es muy significativa, pues este metal no se encuentra de forma natural en la geología de la zona. Se presentan resultados relacionados con daños en artrópodos y específicamente polinizadores, que reflejan cómo se pierde la biodiversidad conforme se reduce la distancia con respecto al sitio del derrame y al polígono de la mina. La actual Semarnat no acepta que se remedió el daño ambiental que causó Grupo México. El derrame no fue un accidente. El gobierno de la República se debe al pueblo y a las comunidades de la cuenca del río Sonora. Continuará con el trabajo y el diálogo hasta lograr justicia social y ambiental en la región. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Miren, como Estado mexicano, hay una empresa que contaminó y nosotros consideramos que quien contamina debe de pagar. El Estado mexicano ejerce gastos para poder hacer todos esos estudios y todos los muestreos que compartí fueron compañeras y compañeros especialistas del IMTA y del INEC. Y hay que erogar gastos porque hay que volar en avión hasta Sonora, hay que llevar los reactivos, y hay una erogación de gasto del Estado mexicano. Pero ¿quién contaminó? Hace nueve años. Entonces, también esa es parte de las reflexiones que necesitamos nosotros hacer. Desde nuestro punto de vista, por eso decimos, no se acepta el cierre del FEDECOVISO. Ni siquiera fue ocupado completamente. Se hablaba de dos mil millones iniciales. Ni siquiera llegaron a los dos mil millones iniciales. Se quedaron en mil millones y todavía le devolvieron en efectivo setenta y siete millones a la empresa. Secretaria, ¿y qué dice al respecto Grupo México sobre este cierre del FEDECOVISO? Ellos, ¿qué mencionan al respecto? Eso, nosotros empezamos a enviar oficios. Recordar que una servidora llega el 3 de septiembre del 2020 a la Secretaría de Medio Ambiente. Empezamos a revisar bastantes casos. Dentro de estos casos, nos encontramos que ni siquiera podemos tener el expediente completo. Expediente completo para volver y poder comentarle al pueblo de México de esta tragedia, porque esta es la contaminación en cuestiones de minería metálica, el desastre ambiental más grande que ha tenido el país. Y por eso hablaba de que a Grupo México le entregan setenta y tres cajas de expediente. Semarnat se queda, al parecer, con veinte cajas y libro blanco, pero ni siquiera podemos tener el expediente completo. Gracias. Buenos días, Secretaría. Pues, en primer lugar, yo quiero saber sobre la posición de Grupo México. Ya les dijo que sus estudios, que no tienen facultades ustedes para hacerlos. Y aparte de eso, muy poco se habla de lo que verdaderamente está sucediendo en el río Sonora. La gente está enferma. Funcionarios de la 4T han ido secretarios de Estado, han ido incluso conmigo aquí por sugerencia del presidente. Hace cuatro años, la gente se sigue muriendo y no se está haciendo nada. No hay ningún hospital, ni siquiera el del Seguro Social le han dado una manita de gato. Así fueron a Prometer, el doctor Alcocer, el del Insabi, todos. Y hasta la fecha, no hay nada. Otra de las cosas que siempre se ha dudado, ¿de dónde sacan ustedes que son 40 mil metros cúbicos los que se derramaron? Esa cifra, ¿quién la dio? Ese volumen, ¿quién lo dio? Si se han hecho más investigaciones. Y ahorita, después de nueve años, apenas van a volver a iniciar un programa de remediación del río. ¿Y la posición del Grupo México cuál es? Decirles, porque yo los he entrevistado, he entrevistado, bueno, se acaba de morir el presidente del Grupo México. Pues él dice que el río quedó limpio de más. O sea, que lo que ustedes hacen no tiene ninguna validez, que ellos no tiraron contaminantes, que solamente es materia prima. Y, pues ahorita la posición de Semarnat está diciendo que no fue un accidente. Pero, ¿qué se va a hacer? Esas pérdidas que, supuestamente que son 20 mil millones de pesos, se va a exigir al Grupo México de que remedie el río verdaderamente, que se trate a la gente que se está muriendo. Vayan a los niños, hay niños hasta con problemas de Alzheimer, por la contaminación con plomo en San Felipe de Jesús, 14 niños, la cosa está terrible en el río Sonora. Entonces, quisiera su opinión, y sobre todo eso de los 40 mil metros cúbicos, ¿de dónde lo sacaron? Bueno, el presidente del Grupo México, primero Semarnat, había dicho que eran 70 y tantas toneladas de metales pesados. Entonces, cuando yo lo entrevisté, se enojó y me dijo, no, me dijo, son como 800 toneladas que se nos tiraron así, ¿no? O sea, se les fue la materia prima. Gracias, secretaria. Sí, gracias por su pregunta y sus comentarios. La primera es que justo colocar la postura de la Cervanrat y este diagnóstico que se hace, lo hacemos en conjunto con la gente. Por eso señalo mucho que nosotros tenemos diálogo directo con los comités de Cuenca, directamente en comunidades. Este dictamen diagnóstico ambiental sale desde la necesidad. Como usted dice, habían hecho muchísimos, muchísimos estudios, pero no se llega más. O sea, necesitamos tener un dictamen diagnóstico y no sé si se dieron cuenta, pero somos contundentes como Semarnat. El 23 de agosto, nosotros ya estamos, de este año, en una acción penal contra Grupo México, porque no aceptamos lo que dicen que ya remediaron y no lo aceptamos porque si no nosotros, como Estado mexicano, no estuviéramos directamente en territorio. Ellos dicen, cierren el fideicomiso porque ya cumplió. No cumplió, no cumplió ese objetivo. La gente, el ambiente sigue contaminado y hay gente enferma. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Estamos en una acción penal, estamos haciendo varias cosas desde la institución, la Semarnat y los sectorizados, por eso el día de hoy me acompañan. Estamos en este trabajo directamente en territorio con la gente y creemos lo mismo como Estado mexicano. O sea, quienes deben de resarcir este daño ambiental es la empresa. Y sería mi respuesta. Y vamos a seguir empujando, vamos a seguir empujando como Estado mexicano y como instituciones a que se cumpla. Gracias.